Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El técnico de la selección paraguaya le tiene miedo a Lucho Díaz y destacó el nivel con el que juega la selección colombiana, pero espera ser de defensores del Chaco Unfortín. Esperemos que Luis Díaz no tenga su mejor día. Estas son las declaraciones del técnico Garnero. Sí, sí, vamos a enfrentar un equipo que se maneja bien de las dos maneras, con balón, y es un equipo que tiene gente muy rápida, mucha experiencia adelante, las transiciones son muy rápidas, entonces tenemos que estar muy atentos en esas pérdidas, tratar de evitarla, posicionarnos mejor, para que esa tenencia nuestra se transforme más en situaciones de gol a favor nuestro. Es cosa que quizá nos está faltando un poco, tener más alternativas de poder terminar mejor la jugada. Pero va a ser un partido difícil en el sentido que vamos a enfrentar a un rival que maneja muy bien la pelota y si espera y sale rápido, también es un equipo muy complicado. No, obviamente que vamos a enfrentar y en toda esta clasificación a jugadores de altísimo nivel, jugadores que están rindiendo individualmente muy bien en ligas muy competitivas, y eso genera una dificultad. Pero estructuralmente a nivel equipo no vamos a hacer ninguna marca en particular, sí, obviamente hay que tener mucho más cuidado, estar más atento, son jugadores que no necesitan de muchas posibilidades para lograr efectividad. Así que bueno, esperemos hacer un buen partido y que Luis no tenga su mejor día. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.